buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento en que esté viendo este vídeo bien ok en este vídeo particularmente lo que quería hablar es un poquito de la potencia de los o la potencia bruta que podemos obtener de un apu bien tanto ya sea por ejemplo de estamos hablando de quizá procesadores actuales como sería la serie a por ejemplo la gama más baja tenemos actualmente como serían los a 10 a 8 a 6 incluso a 4 y gráficas y profesores de generaciones anteriores como por ejemplo estos está esta generación que eran los fm 2 plus bien y al fin y al cabo lo que tenemos actualmente es un son refritos de estos procesos de esta generación más bien esto aprovechando a que alguien particularmente en comentarios en este caso voy a decirles el nombre que era en este caso era Ignacio Ibarra me preguntaba qué gráfica le podía poner a un a 10 9700 bien y me preguntaban también que y que no cree conflicto con la gráfica integrada bien entonces la gracia de este vídeo particularmente vamos a explicarles es vamos a vamos a explicar de forma que todo el mundo entienda cómo funciona la arquitectura cómo funcionaba la arquitectura tanto a m3 plus los los procesadores fx como los apu bien que tenían un par de un par de peculiaridades que vamos a mostrar cómo vamos a contar ahora bien y para más o menos tener una idea de qué potencia o sea qué qué fuerza bruta digamos la forma pueden tener estos procesadores para complementar con una gráfica bien y que bueno como poder ponerle le podemos poner cualquier día y al talle es que qué gráfica le vamos a sacar 100% un jugo al procesador y qué gráfica no se va a ver limitada por el profesor bien eso es otra taja bien entonces empecemos explicando simplemente vamos a empezar vamos a empezar a explicar que actualmente nosotros tenemos el concepto de que los los cpu tienen hilos y cores bien los cores o sea los núcleos físicos son núcleos a fin y a cabo pero en cambio los hilos son lógicos los hilos son es la capacidad que tiene un es la capacidad que tiene el propio procesador de ejecutar varias órdenes o sea este caso separar ese núcleo en dos partes bien para ejecutar mayor cantidad de órdenes básicamente bien pero a fin y a cabo los hilos o sea dos hilos y dos núcleos no es lo mismo en dos núcleos seguramente vas a tener en torno a un 60% más rendimiento porque a fin y a cabo su núcleo los núcleos real no es un núcleo lógico o sea no son dos hilos lógicos bien esta tecnología viene básicamente del año 2006 2004 una cosa así de los con los pentium ht básicamente que fueron los primeros 21 4 que venían con doble núcleo un doble núcleo entre comillas porque realmente era 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 un solo núcleo que estaban perdidos en dos hilos lógicos bien después esa tecnología particularmente se dejó a usar durante un tiempo y se retomó con los y 3 básicamente pero por el otro lado teníamos en este caso teníamos a md que md con los fx en su momento hizo algo también algo algo que no pegó mucho no fue muy no fue muy conocido que incluso de hecho le debió una le costó una demanda y que perdió mucho dinero a md bien que fuera con sus núcleos fx y también pasaría algo parecido con los se aplicarían también lo mismo a los núcleos a la serie a básicamente de los fm2 y fm2 plus que sería que si bien un fx tenía ocho núcleos realmente no eran muchos no eran muchos núcleos reales bien es decir de lo que lo que tenían particularmente amd en los fx y también aplicaría a los a los a 10 o este caso a la serie a de apus es que tenían núcleos que compartían parte de la caché y parte de la unidad si y parte de la condición a la memoria básicamente estaban donde eran dos núcleos estaban dentro de un de un mismo chip básicamente el mismo chip les digamos y compartían memoria compartían la caché de tres la caché de dos y compartían parte también la conexión con la memoria bien y eso en la práctica hacía que fueran procesadores que no tuvieran la misma potencia gráfica que si realmente fueran ocho núcleos bien para explicar una forma más sencilla vamos a explicar esto para explicarlo de una forma que todo el mundo entienda vamos vamos a mostrar vamos a hacer esta comparativa digamos la forma tenemos cuatro personas bien la forma fácil sería siempre vamos a hacerlo con 4 bien 4 y los 4 núcleos y 4 sp 4 o 4 estos núcleos de md bien cuatro núcleos 4 núcleos que sean cuatro personas cuando personas reales bien cuatro hilos serían en este caso dos personas que tengan dos manos cuatro manos cada uno por ejemplo entonces tendrían en este caso en vez de tener dos manos tienen cuatro tienen doble y en este caso lo que teníamos lo que teníamos por el lado de md serían si a meses bien en vez de ser cuatro personas son cuatro personas sí pero que comparten en este caso por lo general sea me sentíamos que se viene un niño cabo en este caso serían cuatro personas que tienen cada uno tiene sus dos brazos sus piernas normales pero estación tres tonos por el medio bien entonces vamos a pongamos un caso hipotético de que tenemos que mover cajas de punto a al punto b bien en el caso de que sean cuatro personas bien en el caso de las cuatro personas van a poder llevar cada uno en una caja si cada uno lleva una caja la impecable no haber problema en el caso de las personas que tienen cuatro brazos cada uno bueno y van a agarrar con cada par de brazos va a agarrar una caja y la van a mover bien y por lo tanto van a poder ser la misma cantidad en este caso donde apoyar la misma cantidad de cajas que otras personas las que son cuatro personas y en el caso de los gemelos también sería lo mismo porque cada uno cada par de gemelos tiene dos brazos y dos manos por lo tanto cada uno puede llevar una caja y la campeona cabo cuando lleguemos van a ser cuatro cajas igualmente bien ahí pero acá cuando se complica acá cuando se empieza a complicar bien bueno no tenemos ya no tenemos que mandar el punto al punto es y no tenemos mandar del punto a al punto b y al punto c bien o sea tenemos que dividir básicamente en el caso de en el caso de en el caso de las cuatro personas fácil dos personas para que las personas para que el punto ya está en este caso lo de los hilos o sea en este caso las personas que tienen cuatro brazos lo que van a hacer es que cada una de esas personas van a agarrar dos datos en este caso dos cajas no una con cada par de brazos y van a seguir dos para allá o sea va a tener uno para allá y otro para acá perfecto ahí está ahí vamos bien y cuando se me hace pasar y lo mismo no se pasaría exactamente lo mismo cada cada par de si a meses se agarra una caja y va uno para acá y otra caja otro va para acá bien y al final sería lo mismo ahora los demás escenarios por ejemplo cuando son tres o cuando son cuatro bien bien cuando son tres o cuando son cuatro bien cuando son tres digamos de forma como son tres los envíos lo que va a pasar es que las personas bueno van a poder poner tres uno para cada uno y el cuarto iría sumaría uno más a la primera bien por tanto en este caso bueno estarían ganando uno y si vamos con los que tienen en este caso los que tienen los que tienen dos brazos porque tienen cuatro veces cada uno van a poder mandar uno a la primera caja uno a la segunda caja y no va a tener para andar nadie a la tercera caja básicamente o en este caso lo que tendría que hacer en este caso es que el que mandó a la primera caja en que sea que llegó a la primera caja tengan que llevar dos cajas y la tercera se entiende lo que yo digo el que va a la primera tengan que pasarlo tengan que dejar eso ahí y venir hasta la tercera caja a dejar su caja se entiende lo mismo pasaría con la segunda el de la segunda seguramente va a tener que venir va a tener que ir a la primera o cosas por estilo vamos con los ya meses más de lo mismo no sea meses en este caso como son dos bien tienen que ir para tienen que dejar dos cajas básicamente o sea tenía que ir los 12 meses hasta la primera hasta hasta la bien y después unos 12 meses tendría que venir hasta la c que tendrían que venir dos básicamente a dejar eso esa paquete bien cómo se llevaría cómo llevaríamos esto a los núcleos los núcleos la lógica es que los núcleos cuando cuando tienen que enviar información la tiene que hacer de forma independiente yo te digo yo preso esta información preso esta información tenés que restituirme entre los siglos son los núcleos como afuera bien pero detalles eso es que cuando los núcleos cuando encontrás con núcleos lógicos o cuando encontrás con núcleos compartidos es el hecho de que los recorridos se hacen más largos bien y además están compartiendo cosas en el caso de los profesores como en este caso digamos de esta forma en caso de profesores con tanto como los los profesores de cuatro hilos y dos núcleos como los profesores de de estos hilos raros que tenía estos núcleos raros que tenía amd lo que pasa particularmente es que es menos eficiente el traspaso de información básicamente e incluso tendríamos que decir particularmente que incluso que en algo tampoco tomamos en cuenta en el ejemplo este es que en el caso de los profesores core y de intel la memoria del e3 es compartida pero no sólo que es compartida sino que además es dinámica bien sigamos tomáramos en este caso la memoria 3 como la fuerza de cada dos núcleos bien la fuerza entre comillas digamos la forma es como que cuando las cuatro personas por ejemplo si hay que llevar cuatro cajas y las cuatro personas o sea en este caso que las cuatro por las otras tres personas podrían dar fuerza a esta cuarta a esta primera persona que va a mover esa caja entonces podríamos en la caja más grande y eso es particularmente lo que pasa con los profesores intel o que pasa de siempre con el profesor intel como tienen una caché dinámica y como tiene este caso tienen el turbo básicamente la potencia turbo bien cuando tú estás usando un solo hilo tenés más potencia bien que cuando estás usando los cuatro al mismo tiempo o sea tendrías una potencia mucho más parecida a que utilizar cuatro al mismo tiempo y eso es por eso particularmente es que muchas veces casi siempre hasta hoy por lo menos hasta ahora intel tenía mucho más potencia mononúcleo porque porque cuando trabajas con un solo núcleo los otros tres núcleos le compartían la fuerza bien así es como funciona resumen resumiendo explicación a toda esta explicación los f los apu fx es lo mismo básicamente son dos chip de dos hilos o sea de dos núcleos o sea en total son cuatro núcleos de aquella forma y después tenés un núcleo aparte que es donde estaría la donde estaría la gráfica y por eso particularmente en este caso era porque el espacio físico ocupaba la gráfica era el mismo espacio físico ocuparían cuatro núcleos y por eso es que los los apu eran cuatro núcleos además porque no tenía espacio físico para poner más núcleos si no le quitaban espacio el espacio al gráfica básicamente bien entonces el detalle cuál sería en potencia bruta digamos la forma en potencia bruta un profesor como puede ser en este caso un a 10 tiene la misma potencia bruta que un profesor de cuatro hilos y dos núcleos como este caso podría ser un i3 por debajo de la de la sexta generación por debajo de la segunda generación o un actual quizás un no sé 45 60 o 5400 que son celerón bien esa más o menos potencia bruta que tenía que que tienen que tener más o menos un a 10 a día de hoy es una potencia bruta bastante baja estamos hablando estamos comparando con un con cinco mil cuatrocientos un profesor vale 90 80 dólares bien es un profesor de la gama más baja de m de intel perdón bien entonces qué te puedes esperar yo te pienso que eso con mucho te puedes esperar eso te puede esperar alguna gráfica como la rx 570 o una gráfica como la rx 580 perdón 560 570 con como mucho 10 50 ti o 16 60 perdón 10 50 ti o 16 50 o 10 30 de 10 60 de 3 gigas ya quizás también podrías como mucho también podría poner una 16 60 bien pero yo pienso que ya con la 16 60 ya vas a tener un poco de coche botella y esto particularmente se aplicaría a la mayoría de juegos no a todos pero si a la mayoría porque la mayoría de los juegos se fijan la mayoría de juegos actuales con un g 45 60 todavía más o menos rinden bien detalles que hay algunos juegos que son más expresan más de procesador que tiene mucho más de procesador como podrían ser los últimos hacen crey tanto el origen como el hoy 6 no se bate 5 1 y bate 5 también los últimos el último tom rider viene el tom rider que salió hace poquito se llama y los últimos como se llama los sumo far cry el 5 y el new doubt si no recuerdo mal realmente a día de hoy son muy pocos procesadores son muy pocos juegos que precisan más de cuatro núcleos o en este caso más de cuatro hilos lógicos para funcionar bien entonces en este caso seguramente si tú tiras por esos juegos mucho más pesados seguramente vas a ver que tienes un cuello botella con la gráfica bien pero en el resto en la mayoría de los juegos con cuatro hilos con estos cuatro núcleos de una 10 de 1700 todavía puedes tirar bastante bien obviamente lo que te vas a encontrar es con este detalle de que en algunos juegos no funciona bien o en algunos juegos quizás vas a tener que subir algunos algunas cositas a la parte gráfica bien para que vaya todo hacia hacia la gráfica y no tanto ese procesador o básicamente no pero bueno yo pienso que si tenemos en cuenta que son personas muy económicos bien digamos la formación por sobre los a di los a 10, 9,700 son personas muy económicos tendrían un rendimiento bastante bueno para una gama rindió ahora con una gama baja gama baja media baja vamos a forma bien porque ya el gama media ya sería un racing 3 por ejemplo pero gama media baja de gaming se podría utilizar este tipo de procesadores bien y por eso particularmente esa es mi recomendación profesores a ver gráficas para jugar a 1080p pero gráfico en medio o en medios bajos bien yo particularmente con ese profesor no miría por una gráfica de gama como una noche como para jugar a 1080p en ultra bien no miría por una 580 por 590 o por una 1060 bien o una 1060 gigas o una s60 ati por ejemplo no y bueno espero haberte contestado y espero haber aclarado algunas cositas también no de caso aclarar lo que es más o menos hacer una explicación de más o menos cuál es la potencia que tiene un apu bien y esto también ojo también me olvidé decir que básicamente que los apus son procesadores de 28 nanómetros por lo tanto además de eso además de que tienen y los lógicos estos y los lógicos raros además también tienen un ipc bajo pues son eso tienen la ipc similar a un 3 de segunda generación bien o sea que básicamente yo tengo un profesor un y 321 20 que tienen la fuerza bruta mayor que una 10 básicamente y bueno ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego